El 20 de septiembre de 1519, cinco naves capitaneadas por Magallanes partieron desde Sanlúcar de Barrameda para encontrar una ruta alternativa a las Islas Molucas, el paraíso de las especias. Con ese mismo espíritu emprendedor y aventurero se presenta un proyecto musical escénico que es ya una referencia en las celebraciones del quinto centenario de la circunnavegación. Victoria, una travesía musical alrededor del mundo, es el título del espectáculo concebido por el guitarrista Rafael Serrayet y Teatres de la YUM que ya ha sido presentado durante este año en Namibia y en Malasia. La sugestión que se genera con el Teatro de las Luces y las Sombras, la fantasía unida a la música nos va a acompañar a hacer una travesía única donde vamos a recorrer el mundo. El repertorio está compuesto básicamente por músicas europeas del siglo XVI como Atañán, Dalfa, Després, en transcripciones para guitarra contemporánea. El espectáculo forma parte del programa oficial de actividades de la Comisión Nacional del Quinto Centenario y durante los próximos tres años, el mismo tiempo que la expedición de Magallanes-Elcano tardó en dar la vuelta al globo, también dará conciertos alrededor del mundo. Las próximas escalas de la travesía mundial serán Vietnam y Camboya en octubre y Río de Janeiro en diciembre de 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!